1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the oh-oh-oh, they haunt me Like those, they want me to make a move They won't let go my exes in the oh-oh-oh-oh ¿Qué tal? Pues ya me voy Buenos días, mis bellas, bienvenidas aquí a mi canal Estamos a sabadito, sabadito 9 de septiembre Y bueno, chicas, pues yo ya estoy lista para irme a maquillar en sábado Me levanté muy temprano, chicas, para arreglarme y para, bueno, pues para estar bien pilas Así que ya me voy, mis bellas Aquí tengo ya mis cosas listas, como podrán ver Ya nada más hay que subirlas a la camioneta Y pues yo también ya, ya estoy lista Así que vámonos Vean mi espejo cómo está Jimena lo tiene ya bien sucio Bueno, ahí tengo ya mis luces, mi maleta con el maquillaje y mi silla Así que vámonos Chicas, estoy aquí en línea esperando un chifole No tengo hambre, chicas, pero me voy a agarrar un desayuno y un café Porque yo sé que ahorita no tengo hambre, pero más al rato me va a dar Entonces voy a agarrar algo para comer Ya más al ratillo O comérmelo ahorita, no sé, chicas Este, porque más al rato me va a empezar el hambre Y ya cuando me empiece el hambre luego me mareo, chicas Entonces, y no puedo aguantar, no voy a aguantar hasta que termine Entonces, por eso me voy a, me pasé a agarrar algo aquí Un desayunito aquí a Chifole Nada más que hay, hay bastante gente Es lo que no me gusta de aquí de Chifole Que siempre las mañanas para agarrarte un desayuno Oh, está súper lleno Pero bueno, chicas Ah, creo que ya me toca a mí Así que yo las veo al ratito Oye, ya va quedando, dijo ¿Le gusta así o quiere que le ponga un poquito de, como de glitter? No, pues pregúntale a ella Pues el glitter también se mira bonito Sí, ¿te puedo poner un poquito? Sí, 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 claro Ahí está Claro Te pongo un poquito de glitter o un pocito Sí, para que sí Te va a ver bonito porque ya con la pestaña ¿Verdad? Sí, la pestaña le hace lucir bien Se debería de animar usted a ponerse tus paños también ¿Ah? Se debería de animar usted también ¿A ponérmela? No, y quiero que me las ponga, para ver cómo me veo ¿Nunca se ha puesto? Yo soy de curiosa y quiero que me las ponga para ver cómo me veo Solo los ojos, me maquille ¿Usted quiere que le haga ahorita los ojos? Sí, me gustaría Pues sí, para ver cómo me veo Bueno, si tenemos chance aquí con las niñas Sí, ahorita Verá, para ver cómo me veo Pues con la que me voy a tardar más va a ser con ella Con ella, ¿verdad? ¿Ves? ¿Y le van a la Wendy? ¿Y le van a la Wendy? ¿Y le van a la Wendy? ¿Ahí no? ¿Ahí cómo no las miramos? ¿Se le van a poner? ¿El otro día voy a poner? Yo como no tengo, me voy a ver bien raro ¿Qué cosa sería por su pestaña? Deja mi Deja bien bonito los ojos Deja mi impacto a mi esposo, hombre, en la noche Esa señora por eso se la puso porque quiere impactar a su esposa Ay, le quiere impactar a mi hija también A ver Fire Guide me all the way Orange crescent moon ¡Suscríbete! 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 Y levantarlo así al vestido Así me tienes que prender Sí La chica es muy buena Oh Yo me llamo Y yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo demasiado Qué bonitas todas Su guiña Su guiña Bueno pues aquí está la quinceañera Qué hermosa Wow Se ve bien bonita su hija Gracias ¿Sí te gusta el maquillaje mi hija? Sí Sí Bueno Bueno mis hermosas Pues ya terminé de hacer Lo que tanto me gusta El maquillaje Y bueno pues Mi mayor paga mis bellas Es que la gente quede satisfecha Con mi trabajo Y bueno pues qué Qué decir mis bellas Qué decir la señora Que me contactó Quedó encantada con el trabajo La quinceañera también Las niñas Quedaron encantadas con el trabajo La verdad yo estoy Contenta Más que el dinero chicas Que el dinero que me pagan Mi paga es Que quede contenta la gente Eso es Mi paga chicas O sea eso Eso es mi Mi Cómo les diré mis bellas Eso es mi Mi paga Más que el dinero Entonces pues Sí chicas Muy contenta Porque la señora Quedó encantada Con el trabajo Para el día cinco De noviembre Si Dios quiere Ya me Ya me Me contrató Para que venga A maquillar a su nena Para la fiesta El papá llegó Al último Y también le encantó Y bueno pues yo Muy contenta chicas Qué les puedo decir Muy contenta De hacer lo que tanto Me gusta a mí Un trabajo Que la verdad Para nada me frustra Al contrario Me encanta Me encanta lo que hago Y bueno mis bellas Pues ya voy a salir Aquí a la calle Así que yo las veo Más al ratito Ok Chicas pues Ya llegamos Bueno ya llegué Ya mis hijos Ya me estaban Esperando que ya También frijol También frijol ¿Eh? Ya no tu abuelita Y vean chicas Las ganas Las ganas De irse a la calle De irse al mall Mis hijos Ya me atendieron Mi cama Ya me recogieron Mi cuarto Ya hicimos la cuna Nena Y que me está Todavía ando en pijamas Ahorita la voy a cambiar Le da miedo Mamá no le eche miedo Vean la abuela Despacando a Jimena Mira que menita Y bueno mis bellas Pues ya llegué Ay no Agarré un trafical Para llegar aquí a mi casa Hice como una hora Para llegar hasta acá Porque había bastante tráfico Ahí en la calle Que Pues en la calle grande Mucho tráfico Pero ya finalmente Ya llegué Ya llegué Y ahorita Voy a bajar los clips Para editar rapidito El video Me voy a ir a llevar A los niños a comer Porque quieren ir a success Y Mi esposito anda ya Con Ángel en la traya Trabajando Bueno mi papá Ya llegó de trabajar Amá Mi papá todavía no llega De trabajar ¿Eh? Y hoy no me cansé Tanto chicas Como otras veces Yo creo que porque Estuve usando la silla La silla Que es especial Para maquillar Ya que no la tenía Y apenas la empecé a usar Entonces Que mi amor Miren mi Jimenita chicas Dice que ya nos vayan ¿A dónde nos vamos? A Disney ¿A Disney? Sí No vamos a ir al mall de Georgia Mami Vamos a ir aquí nomás A Sugar Love A llevarnos A dar la vuelta Nada más No Oye Oye Esta Esta La mini ¿Quieres ir a comprar una mini? Sí No chicas Nada más vamos a ir aquí Porque Mi esposo dice que quiere ir a ver A sus papás Y que quiere que vaya Que vaya con él Que vayamos con él No Vamos a ir a ver a mamá Chelo Y a papá Peño ¿Quieres ir a ver a mamá Chelo Y a papá Peño? Sí ¿A quién quieres ir a ver? A mi mamá Chelo Y a papá Peño Sí Yo nada más voy a cambiar a Jimenita Y me voy a cambiar yo Porque vean Ando toda de negro Así me gusta irme Cuando 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 voy a maquillar Me gusta vestirme toda de negro Porque no sé Se me hace como que Se mira más profesional Que vayas toda de negro Y estas son las camisas Que compré chicas Porque quiero ponerles aquí El logo de Make up by Maddie Rowe Pero Ay No encuentro en dónde Y el lugar donde Donde sí lo hacen Sí mami Y el lugar donde sí lo hacen chicas No me gusta porque No me gustaron las tarjetas No me gustaron las tarjetas Que me Ay la luz No me gustaron las tarjetas Como me las Como me las hicieron Entonces Voy a ir a ver si Omar A ver si Omar De casualidad Él sabe Yo creo que sí El Omar sabe de muchas cosas Y sí Recoge esas monas Mi amor Y bueno Pues voy a acomodar Mis cortinas Yo no sé por qué chicas Pero Aunque Aunque sea fin de semana Sí ponlos arriba Aunque sea Sí ponlos arriba Porque frijol Los va a morder Yo que aunque sea fin de semana Chicas Me gusta Me gusta que mi cama Siempre esté ordenada Y Y los niños Y los niños Y los niños Ellos saben Y yo creo que por eso Me acomodaron la cama Mi mami va a llegar Y Y así Y no Y como dice Como decía mi abuelita Chicas No hay amor sin interés Porque Lo hicieron para que Los lleve al mall Sí mi amor ¿Te quieres poner un vestido de Maisie? Ya no tienes vestidos de Maisie Mami Ya están sucios Es que mi cuñada Britney Chicas Le regaló a Jimenita Muchos vestiditos Que eran de Maisie Sí mi amor Y a ella le encanta Ponerse los vestidos Que eran de Maisie Siempre quiere ponerse Los vestidos Que eran de Maisie Ok Bueno chicas Yo voy a terminar De acomodar aquí Y me voy a cambiar Cambiar a Jimenita Y yo las veo Más al ratito Ok Recógelo Y la Jimenita ya se encueró ¿Ya te encueraste? Vamos agarra tu ropa Vente Vente Ponte ese mami Ponte este No es el Mini Es el vestido El vestido de Mini Está sucio No hay ¿Cuál? Mini Es el pink Este ¿Te quieres poner este? Este no es de Mini Pero bueno Bueno vamos a ponerle Este vestido Jimena le encanta Este vestido A chicas Siempre El otro día Lo eché al canazo De la ropa De mi esposo Y ella fue Y lo sacó Porque ya estaba sucio Fue y lo sacó Dice no mami Tu papi No mami Mío Y fue y lo sacó Bueno mis bellas Pues entonces Dicen que el que mucho Se despide Pues yo te lo pongo Esta niña no quiere Que yo le haga nada Todo quiere ella Hacerse sola Pero Bueno chicas Yo las veo más al ratito Bueno chicas Aquí estoy yo Estoy con mi Hijo Y con mi Mella Ahorita vamos a ir Amor Ahorita vamos a ir Amor Mira que bonita Que mira Mira Voy a comprar Mi Mini Y mi espeladora A ver Espera Dilo otra vez Dilo otra vez Dilo otra vez Dilo vas a comprar Tu Mini Y tu espeladora Si Si Ay Pues ya Aquí estamos Lo estamos esperando Ahorita Mira no voy a enseñar A frijolina Hola Sabes que estamos Yo estaba jugando con frijol Todavía estoy Pero no más me iba a ver Las manos A mi bolina de jabón Aquí está mi mella Si Hi Hi Oh Mua Y ahorita nos vamos a ir al mall No sé quién va allí Yo creo que aquí se va a quedar Mi abuelita Yo creo que sí está Haciendo Ya Mira la luz ¿Qué le pasó? Focus No sé Eso ya Estamos aquí esperando Por Yo creo que ya nos vamos Mi mami ya se acabó de listar Porque ya estamos listas Mi espeladora Mi Mini ¿Quieres tu espeladora y la Mini? Sí Sí Yo quiero comprar mi espeladora Mi espeladora Mi Mini Maus Ahorita venimos con mami Ahorita las miramos chicas Ahorita Bueno mis bellas Bueno mis bellas Pues ya Ya me iba a ir ¿Qué mi amor? Para que te la quitas mami No te la quites Cuando ella estaba chiquita como tú Así le ponía sus diademas Pero ella no se las quitaba mami Ella sí se la dejaba Chicas Es que le 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 puse a Jimenita Una diadema Y Así como peino a Jimenita Mis bellas Así Así con su chonguito de lado Así peinaba a mi Valeria Y me encantaba Porque se miraba bien bonita Y siempre le ponía Su diadema Tenía diademas de un color Y de otro Y de otro Y me gustaba mucho Pero ella sí se dejaba Las diademas Y se dejaba Los moños Jimenita no se deja Nada Así como se lo pongo Pum Se lo quita Pero ya pues creció mi Valeria Y ya no dejó que la peinara Como a mi me gustaba Ahora ella siempre quiere andar Su pelo suelto No le gusta Que le haga Chongos De vez en cuando Le hago trenzas Pero de vez en cuando Casi no A ella le gusta más Andar su cabello suelto Y pues A mi esposo le gusta Que traiga el cabello suelto Dice que se mira más bonita Con el cabello suelto Que con trenzas De hecho a él No le gusta que les haga Trenzas a las niñas Pero a mi me gusta mucho Como se miran Cuando yo era niña Mi mamá siempre me hacía Mis trenzas pegadas Así como le hice yo A Jimenita El otro día que vieron Ustedes en el vlog Así mi mamá siempre Me hacía mis trenzas O si no me hacía Mi chongo de helado También Porque yo siempre Quería mi chongo de helado Chicas Este Pero Jimenita pues No se dejan las diademas Mis bellas Ya me está rugiendo Mi tripa Y como les dije Que iba a llevar Los niños a Sagres Se me antoja Una ensaladita De ahí ya tengo mucho Que se me antoja Una ensalada El otro día me iba a comer Los Wins and Things Y ya ven que estaba cerrado Pero ahora no me voy a comer Los Wins and Things No 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 quiero comer comida pesada Porque Como que no se me antoja Chicas Me voy a comer Una ensaladita Pero Voy a esperar a mi mamá Porque Yo pensé que se iba a ir Ahorita con Iván A ver la movie Pero dice que no Que se van a ir Hasta en la mera noche Así que La voy a esperar Le dije que si quiere Y dice que también Ya tiene hambre Entonces nos vamos A ir a Sagres Y de ahí pues vamos A ir a dar A dar la vuelta Al mall Entonces en lo que Mi mamá se Se termina Chicas Porque se andaba Pintando su cabello En lo que mi mamá Se termina de De Bañar Y de lavarse Su cabello Voy a adelantarle Un poquito A la edición Del video de hoy Yo sé que es Sábado Chicas Pero me gusta subir El día a día Me gusta subir Por ejemplo Lo que grabo ayer Trato de subirlo hoy Para no atrasarme Porque ya ven Que luego a ustedes No les gusta ver Los vlogs atrasados Luego se enojan Y como que si es cierto Chicas Yo también como que No le doy el gusto Cuando los vlogs Están de muchos días Entonces a veces Digo Ay mejor ya Ni para que subirlos Entonces quiero Terminar de editar El video de hoy El de ayer Para subírselos hoy Y ya así Nada más Tener pendiente El de hoy Si me entienden Chicas Pero bueno Mis bellas Ah me cambié De camisa Mis bellas Vean Me puse esta blusita Me dejé Mis mismos jeans Nada más Me cambié De shoes Y me puse Pues esta camisa Que Me gusta Porque Está muy muy bonita El color Vean Que me gustó mucho Esta forma Que tiene la camisa Que es como cruzada Y estoy viendo Estoy viendo Que ya no teníamos Aguas Chicas Ya se habían terminado Yo estaba preocupada Porque hace ratito Que fui a maquillar A las niñas Que fui a maquillar Oí que las señoras Estaban diciendo Que habían ido a Sam Se habían ido a varias tiendas Y ya no había agua Y yo dije Ay Dios mío Y ya no tenemos agua Y mi esposo fue Vean Y se agarró Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¿Qué son? Veinticuatro ¿O qué son? Cinco cuarentas Cinco cuarentas de agua Porque hay que estar preparados Chicas Es que yo tomo demasiada agua Y pues los niños también Ya están tomando mucha agua Entonces Ya tenemos nuestras aguas Y Y ya trajo Y dice que casi ya no había Que ya se estaba Terminando Hasta el lunes Dicen que va a haber Ay no chicas Ojalá Y no Supuestamente hasta el lunes Aquí en este condado Hasta el lunes Pero solamente van a ser Ráfagas de lluvia Y un poco de viento Pero no va a ser O sea Así Se espera que no chicas Esperemos si no Y si sí Pues que Diosito nos cuide Y nos proteja A toda la gente Que Que podemos pasar por eso Y a la gente que Pues que Lamentablemente Va a pasar O está pasando Que Diosito me la tenga Bien protegida Y van a estar en mis oraciones Yo estoy orando Por toda esa gente Que ha estado pasando Por todas estas catástrofes Que la verdad Sí que da miedo Chicas Ay mis bellas Pero bueno Mis bellas Yo me voy a poner A A editar este video Y Y las veo Más Al ratito Ok Pues no sé Pues tú dime Por dentro Ok Chicas Vamos a ir a echar gasolina A los carros Porque En el radio Están diciendo Que tiene uno Que tener los Tanques De los carros Llenos de gasolina Por si acaso Entonces más vale Prevenir que lamentar Ya me iba Ya me iba A llevar los niños A comer Y Y al mall Pero dicen mis cosas Que vayamos a echar gasolina Entonces ahorita Este Ya ni terminé De editar el vlog Cuando venga No termino de editar Ya acaba mi mamá Bien bañada Este Y Así que vamos a ir a A echar Gasolina A Kotzko Vamos a ir a echarle gasolina A la camioneta Mi amor ¿Quién falta de amarrarse? Ok Así que Mis preciosas Hermosísimas Adoradas Bye papi Bye papi Pues si tu papi también va ¿O sí? Sí Oh sí a Kotzko Sí pero él se va En la En la aven Y En la camioneta Así que mis bellas Hermosas Adoradas del alma Ya las veo al ratito Bye papi No pues no te oye No pues no te oye mami Entonces Yo 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 me voy Las veo en un ratito Chicas Ok Ya le dio la vuelta La manzana A la muchacha Bueno chicas Nos vemos Chicas Pues ya llegamos aquí A Kotzko Y mandaron Y mandaron a Efra Para de aquel lado Yo que quería que mi esposo Me llenara el tanque Chicas Y no llenarlo yo Y lo mandaron Para de aquel lado Es que Hay muchísima gente Y están Están haciendo colas Para echar gasolina Y Y alguien los está Guiando Pues no nos podemos ir Para allá mija Porque nos mandaron Para acá Dice Jimena Que aquí No Que allá Allá está mi esposo De aquel lado Chicas Pues ¿Sabes si los muchachos Trae vangas? Saca el hijo Chicas Esto me recuerda La película de La película de No sé si se acuerdan De una película Que nos puso Pepe Cuando fue a México Cuando Yo era una Esquin clavabosa Era una Esquin clavabosa Que se llamaba Stay 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 La Marca de la bestia Que esa película Chicas Yo me acuerdo Que nos la puso El esposo El ex esposo De una prima mía Y se trataba Donde se acababa Todo chicas Se acababa La gasolina Se acababa La comida Se acababa El agua Y toda la gente Se estaba desapareciendo Esa película Vamos a llamar Ama Yo me acuerdo Que tenía Que era Así del 666 Ay pero esa película Chicas Neta que Intentaba en pensar ¿Qué mija? No nos podemos Ir para allá Mira El señor Nos va a regañar No nos podemos Ir con papis Y ahorita Da miedo Chicas Porque Imagínense Ay ojalá Y no pase Mejor me quiero Ir para mi México Puta Ya está peor Ya está peor Allá Y temblores Yo me acuerdo Chicas Que cuando yo estaba Como jimenita Hubo un temblor A mi se me hace Que fue el temblor Del 85 Cuando sentimos Aquel temblor Allá Yo me acuerdo Como en un sueño Muy lejano Que tembló Bueno no sé Que temblor En que año Yo había sido Chicas Pero yo me acuerdo Que yo estaba Peque 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 Tendría yo Creo la edad De mi Jimena Yo creo Porque me acuerdo Chicas Que decía Mi abuelita La mamá De mi papá Que estaba temblando Y que nos saliéramos Para el patio ¿Se acuerdan ma? Como que se tenía Es una difícil No pero como quiera Pues se nos podía caer La cocina Y me acuerdo Que estábamos En la cocina Chicas Y yo me acuerdo Que mi abuelita Dijo Como en un sueño Pero como Como yo me acuerdo Porque yo también Me acuerdo De mi abuelito Se había como un carretón Que eran puras Las láminas Que temblan Y nosotros Estábamos chiquitos Y yo me acuerdo Que mi abuelita Decía Así que nos saliéramos Para afuera Que nos quedáramos En el centro del patio Por si se caía la casa Y era una casa bien Era una casita bien Pobrecita Era la casa De mi abuelita Porque en ese tiempo Nosotros todavía No teníamos casa Vivíamos con mi abuelita Y nos salimos Para afuera Y se sentía Yo me acuerdo Que nosotros Tiramos en la tierra Y se sentía Como se movía la tierra Chicas Si yo me acuerdo Yo si me acuerdo Y yo creo que si Pues yo tendría Como la edad De mi hija Nama yo creo Y fue la única vez Que yo he experimentado Eso desde De un temblor Y ya Y no me gustaría Sentirlo Porque Me sentía Ya son los Los días finales Ya son los fin del mundo Porque ya son siete Ya son siete Van a pasar Y ya pasó El Y el sonar Ay mamá Mejor no diga Porque me va a dar miedo Luego sueño El otro día Soñé que se acababa El mundo Bien feo No mejor ya no diga Bueno chicas Mejor hay que hablar De Hay que hablar De De otras cosas Ay pues si Mis bellas Pues Que sea lo que Diosito diga Me daba Me daba Me daba bastante risa Chicas Porque mi Isabela Me dice Tía Dice Yo no quiero Que el huracán Se vaya a llevar El salón De Jackie Mi niña Tan inocente Dice No Isabelita Dice Es que si el huracán Se lleva El salón De Jackie Dice Ella va a estar Muy triste Y va a llorar Y ay Como me daba risa De mi niña Ella tan inocente Chicas Lo que es La inocencia De los niños Mi niña Ay no Y luego dice Isabela Que ya son Que ya son Los días finales Que Jesús Está por venir O sea Isabelita De donde saca Tan tu madre Verdad Mi niña Chicas Ya va a cumplir Siete Va a cumplir Siete añitos Ahora el once De septiembre Va a estar De manteles largos Mi Mi Isabelita Hermana de Jackie Hermanita de Jackie El lunes Y me dice Mi Isabelita Chicas Me dice Tía Cuando ya sea Mi quinceñera También También me vas a hacer Una sorpresa Como la de Jackie No pero dice Que Dice que Eso va a ser Solo la quinceñera Y ella Chicas Y ella dice Que va a bailar Un baile sorpresa Y ella quiere bailar Una polka Así estilo Monterrey Bien estilo Monterrey Ay bueno Chicas Pues ya las dejo Porque creo Que faltan dos carros Para que nos toquen Nosotros Les voy a enseñar Para que vean Cuántos carros Vean 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 chicas Allá Allá está Mi marido En la vel Blanca Vean No Vamos iguales Amas Si pierdo Me parejaste Ya ¿Qué hija? Está a dos sesenta y ocho El gas ¿Ves bellas? Vean Que pex Que pex Que pex Bueno chicas Pues al fin Llegamos aquí Hasta ¿No me dieron Tenedor Para mi ensalada? Thank you Y ya vamos A comer Y al último Mi amor También se vino Aquí a comer Con nosotros Todo con ropa De trabajo ¿Verdad amor? Vean chicas Así es como Se ven más guapos Los hombres Bien Bien Con su ropa De trabajo ¿Verdad amor? No me acuerdo Quién decía eso Que se miraban Que se miraban Más guapos Con su ropa De trabajo Porque así se daba Se daba una cuenta Que hombre era En realidad Porque hay muchos Que andan Muy curritos Muy jufurujos Y nada más No traen nada Para el trabajo Chicas Nachos De loito Que era muy guaposo Que decía Que habíamos Miren nada Y nada más Con mucha nalga Parada Muy con el celular Muy ahí Muy aperfumaditos Pero Ni un dólar En la cartera Por De grasa Siempre ¿Verdad? De gran cierre ¿Cuánto vas de tratado? Qué sucio Pero bueno Un billete ¿Sí? Pero bueno Mis bellas Vean Me voy a comer Esta ensaladita Así que Provechito A todo lo que Estén comiendo Allá están mis hijos Vienen la ensaladita Allá están mis hijos Chicas Así que sí Mis bellas Pues las veo En un ratito Provechito ¿A dónde vas, mami? De mi mamá Niños ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es? ¿Qué es lo que querías? Gracias, mami Estás bien, mi amor Allá ven Allá en la casa Ok, mi hijo Ok Oye, la canción ¿Cómo se llama, mami No sé Olaf's Frozen Adventure Ya estamos aquí en el mall Ya llevé a las niñas A Boe Chameleon Y ahorita vamos para Para Windsor Porque voy a ir a buscar Unas botitas chicas Que sean negras Y que sean bajitas Para cuando voy a Hacer maquillaje Porque No tengo unas botas Así de tacón bajito Que sean planitas Porque con tacón me canso Entonces voy a buscarlas Y Jimenita viene bien contenta Chicas Vean Mami Viene bien contenta Porque su Su madrina Hortensia Le mandó Le mandó dinero Para que le comprara Un juguete de la mini Y para que le comprara Lo que ella quisiera Y pues ella quería Esa aspiradora Y pues venimos a comprársela Y por eso viene bien contenta La mujer Y Valeria se compró Una revista Ah, se compró dos Dos Y unos highlighters Sí Mamá se fue a la tienda Ross Porque esa es la tienda Que le gusta a ella Y Junior se fue a Spencer Y a Hot Topic Y Y sí Es lo que voy a hacer chicas Ahorita yo me voy aquí a ¿Qué? Oh, sí Vente Y ahorita yo me voy aquí a Oh, mira Acá está la Hot Topic Ahorita yo me voy a Windsor Así que chicas Yo las veo al ratito La gente se me queda viendo Como que se está loca Chicas, aquí está la tienda De mi prima Bibi Bibi Boutique Bibi ¿Cuándo abriste la tienda Que ni nos invitaste? No nos invitaste A Lopen Chicas Llegué aquí a una tienda Vean que se llama Just for Divas Y esa tienda Uff ¿Cuántos años tendrá Esta tienda? Como unos qué Como 14 años Chicas Venía cuando Mi Junior era bebé Y ahora es Pura ropa colombiana Vean los pantalones Ahora si quieren venir Todos aquellos pantalones Son colombianos Bueno, tenemos unos pantalones Colombianos muy bonitos Te orman el cuerpo Bien lindos La cola te la levanta También te ayudan Con el estómago Te quedan muy muy bonitos Te quedan muy bonitos Mira el mío Cómo me quedan Ay, sí Qué bonito Qué lindo Y tenemos unas bolsas Muy bonitas también También tenemos vestidos Tenemos accesorios Tenemos muchas cosas Que les va a encantar A las chicas Sí, enséñale el pantalón Que me gustó a mí El negro Así Acá los tienen Allá en la bolsa Como si me los voy a llevar Los tres Vean chicas Este pantalón Está divino Hermoso Y bien chiquitito Pero sí me queda Pero vean Wow Y este está bien bonito Ese que me enseñó Ella dice que me va a encantar Vean este Este arma Muy muy bonito Ay, sí Ay, no Ese está bien bonito Ese fue el que me encantó También bastante Y este también Es otro modelo Que queda muy bonito Forma espectacular La verdad Tienen que venir Sí, chicas Diles en dónde están Para que ven Estamos en el mall De Sugarloaf Y la dirección Ya te la digo Es 59.00 Sugarloaf Parkway Y la suite Es 456 En Lawrenceville, Georgia Y el código postal Es 30043 En la tienda Se llama Juice for Dimas Juice for Dimas Ok Pues vengan, chicas Porque vean Todo lo que hay Ropa bien bonita Hermosa Ese me encantó Ese El corset Está bien bonito Bueno, pues todo Está bien bonito Bueno, chicas Pues ya vieron Ahora voy a pagar Mis jeans Y si compran Así de harto Les hacen un descuento Ok Para que vengan Sí Les vamos a hacer Bastantes descuentos Para que vengan Sí Así que yo ahorita Me voy a llevar unos pantalones Y me van a hacer descuentos Bueno, voy a pagar Y las veo al ratito Chicas Pues ya salimos del mall Y vengo bien contenta Chicas Porque En esa tienda Que ustedes acaban de mirar Hace ratito Venden ropa Colombiana De todas mis bellas Y déjenme decirles Que yo a la A la dueña de esa tienda La conozco Desde que Junior Era un baby Porque yo venía A esa tienda A comprar A comprar ropa Pero No vendían Tanta ropa colombiana Más bien vendían Como puras blusitas Así como tops Ah, bueno Pues que en aquel tiempo Se usaban De hecho todavía Tengo varias ropa de ahí Pero empezaron a meter Fajas colombianas Empezaron a meter Así como que vestiditos Que te horman Muy bonito tu cuerpo Y ahorita Este Voy mirando que Que tiene muchos pantalones Mis bellas Pantalones De todos colores Y sabores Y lo bueno Que la muchacha Se acordó de mí Y que creen mis bellas Me compré Tres pantalones colombianos Y me hizo Un muy buen descuento Y la verdad Me encantaron Allí en la casa Se los voy a enseñar chicas Pero están súper hermosos Ah Y es que la verdad chicas Yo quiero hacerme De mi colección De pantalones colombianos Para así poco a poquito Ir sacando Los que no son colombianos Porque Ya ven que Ya ven que estoy Toda desnalgada Pues los colombianos Pues aunque no tengas Nalga Te hacen la nalga Mis bellas No por algo Nos dan Un poquito caritos Pero bueno chicas Voy a ir a recoger A mi mamá Porque ella se fue a Ross Y ya no la dejaron salir Para lo que es el mall Así que nos salimos ya Voy a recogerla Y las veo Más a ratito Porque De aquí Vamos a ir A casa de mi cuñado A ver a mis suegros Mi esposito Ya está allá Así que yo Las veo a ratito Mis bellas Pero voy bien contesta Ya viene mi mamita Chicas Vean Pobrecita Viene caminando Que mamá No la dejaron Ya no la dejaron Salir para afuera Para el mor La conchita En la oscuridad Bien sexy La conchita Ay si Me venías grabando Si Ay pobrecita Mi mamá Viene caminando Bien solita Bien feliz Si No pues mamá Ya sabe que a usted Siempre le ha gustado Mucho caminar Hay mucha gente Caminando No está solo Ay chicas Esa canción Me acuerdo mucho Cuando fue mi boda Y que andaba mi suegra Y mi suegro Pero he hecho La cochinilla Bailando ¿Verdad mamá? Si Pero si mi suegro Estaba allá Pero si bien Pepe Andaba a mi suegra Le daba unas vueltononas Ay anda espirando Mi bebé Pues andale Ponte a espirar Ponte a espirar Chicas Mis bellas preciosas Llegamos de casa De mi cuñado Ya estuvimos allá Un rito con mis suegros Y bueno Mis bellas Pues ya Son las once De la noche Ya voy a cerrar El vlog aquí Quiero ver una movie Voy a ir a espirar Ok Ok ¿Vas a espirar? Ok Jimena Que va a espirar Quiero ver una movie Chicas Y Otra vez a espirar ¿Otra vez a espirar? Sí Hola chicas Mira Vean Jimena Chicas Son respirando No nomás No nomás Nos pudimos Suscribir A estos magazines Voy a encontrar la página Ay Valeria Nomás Estás ideando Igual que tu madre Por eso Tenemos la misma sangre Muchas gracias Por estar aquí Por Por dejarme Sus tan Tan lindos Comentarios Por Sus likes Muchas Muchas gracias Quiero mandarle Un saludo Muy muy especial A Vero La comadre De mi prima Hortensia Mi amiga Hermosa Vero Ya saben que Vero chicas Es una Preciosa Que hace Sus uñas Esculturales Wow ¿Qué les puedo decir yo? Hermosa Tiene un arte Para hacer Esas uñas La verdad Ya tuve La dicha De que me las hiciera En una ocasión Y la verdad Quedé Enamorada Enamorada De su trabajo Espero muy pronto Poder ir para allá Para Maryland Para que Vero me haga Mis uñas Estoy muy muy contenta Así que mi bella Vero Te mando un Super beso Y muchas gracias Por siempre Andar viendo mis videos Porque dice mi prima Que siempre anda Viendo mis videos En su hora de trabajo Pone mis videos Para estar Ahí Viendo mis videos En lo que ella Está trabajando Así que Muchas gracias Y te mandamos Un super beso Te mandamos Un super beso Manta Porque ya sé Que te gusta Que cuando le hablo A mi premortencia Que yo hable Así Chicas No me hagan caso Pero bueno Este Yo 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 ¡Suscríbete!